Y me levanté recordándote, aquellos besos que nos dábamos a escondidas Y me levanté extrañándote, amor, lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre, tú la mujer, que me robó el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Si no vuelves, se me va la vida, si no vuelves Se me van los días, si no vuelves Se me van las noches, si no vuelves Si tú no vuelves, si no vuelves Se me van las noches, si no vuelves Se me van las noches, si no vuelves Se me va la noche si no ves, si tú no ves Papi, darte mami, tienes que matarme Para que te de mí, tienes que matarme Porque tú me dices lo que me ha faltado Esos besos ricos que nadie me da Papi, darte mami, tienes que matarme Para que te de mí, tienes que matarme Porque tú me dices lo que me ha faltado Esos besos ricos que nadie me da Hace mucho tiempo que te perdí Quiero tu recuerdo, si es que me acabo No hay un gigante que no piense en ti Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo soy tu hombre Y tú la mujer Que me rompe el corazón Aunque tú no estás Yo te sigo pensando Yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Yo te sigo pensando Yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no ven Se me va la vida Si no ven Se me van los días Si no ves, si tú no ves Papi, date mami, tiene que matarme Para que te dé, tiene que matarme Porque tú me dices lo que me falta Esos besos ricos tienen que mirar Papi, date mami, tiene que matarme Para que te dé, tiene que matarme Porque tú me dices lo que me falta Esos besos ricos tienen que mirar ¡Hey, te lo soy! ¡Oti! Mejor que sea el amor ¡Oti! ¡Yo te lo dije! ¡Flo! ¡Flo! ¡Flo!